Una actividad muy interesante se está desarrollando en el Mundial Fútbol Club con visitas de lujo. Exactamente, así estuvo Lucho Delgado hace un ratito conversando con alguno de los protagonistas. Vamos a ver qué nos trae de esta festividad, de este festejo, porque obviamente al margen de la inauguración de la cancha, hoy la chance era para ayudar y colaborar con el hogar natal. Compañeros, acá estamos en el Mundial Fútbol Club porque esta institución ha dado un paso gigante pudiendo inaugurar o haciéndolo por estos minutos su cancha de césped sintético y lo va a hacer con un partido entre glorias de la Liga del Sur, actuales algunos futbolistas y con invitados especiales como Gastón Casas, ex Racing, que está aquí en Bahía Blanca. Me imagino que no es la primera vez en Bahía, ¿habés venido alguna oportunidad a jugar? Sí, 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 ya me tocó en alguna oportunidad venir, pero bueno, ahora es un caso especial viniendo a la inauguración del club, la verdad que bueno, contento y colaborando siempre cuando hay estas causas. Debe ser lindo, ¿no? Recorrer el país viendo estas causas, ¿no? De clubes que crecen, que son de barrio, que se hacen a pulmón. Sí, la verdad que es lindo, ¿no? Lindo cuando ves a los chicos que puedan salir a la calle, que el tema del fútbol, el deporte en sí, los inculque, les dé esa forma de crecimiento, porque bueno, el deporte siempre en eso es mucho más sano que un montón de cosas, entonces bueno, el predio y todo el esfuerzo que hicieron acá, esta gente se valora mucho. ¿Cómo se dio esto de venir acá, bueno, con el turco? Bien, bien, estamos hace muchísimos años juntos, yo debutaba en Huracán y él se estaba retirando, así que imagínate que los conozco hace varios años. Y te comparten eso, ¿no? Huracán, también el paso por Racing. Sí, 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 bueno, tenemos varias cosas en común y bueno, cuando me llamó para venir acá no lo dudé, y bueno, acá estamos para ayudar en lo que sea. Gracias, ¿eh? Y también está Claudio Turco García, que hace poco tiempo hablábamos con vos, Turco, viniste a Bahía con las inferiores de Racing, me parece que hacía el mismo frío que hoy, más o menos, ¿no? No, no hace frío, ante todo buenas noches, no hace frío. Hay que quejarse. No hay que quejarse. Por lo que es el sur no hace frío. Pero bien, bien, contento de este proyecto de Mundial Fútbol Club. La verdad que está bueno porque yo que recorro todo el país, doy charlas y aparte voy a eventos solidarios y está bueno porque el deporte es lo más sano que hay y hoy por hoy, como está todo en la calle, los robos, la droga, el alcohol. Yo creo que si los chicos piensan que, y lo toman seriamente como es un club, yo creo que antes nuestros padres, en mi década, no estoy hablando, decían que la primera casa la de uno y después el colegio y el club. Ahora se invirtió todo, ahora está el colegio, el club y la casa, porque donde mayor de tiempo pasan los chicos es en el club y en el colegio. Porque en la casa, lamentablemente, el papá y la mamá trabajan, vamos a mostrar la situación, llegan, se quedan dos horitas, se van a acostar, encima están con el tema celular, no pueden hablar, no pueden dialogar, entonces hay que darle mucha importancia a un club y al colegio. Hace un tiempo largo se ha instalado esta frase en varios lugares, de un niño más en el club es un niño menos en la calle, bajo cualquier circunstancia, un niño que esté pidiendo, que esté pasando un tema de droga, de adicción o lo mismo, que no está haciendo nada. En todo, es una contención bárbara estar dentro de un club, esté el tiempo que esté, yo siempre digo, una hora, dos horas, tres horas, lo que sea, le hace bien para el chico, para el crecimiento, para todo. El deporte es sano, el deporte es salud. A la anterior vez te saco por una o dos preguntas del tema Mundial Fútbol Club. Hablamos del tema Lautaro, había quedado afuera de la lista de San Paoli, hoy está en la lista de Copa América, nos toca de cerca, y vos sos un referente del área en Racing también. ¿Cómo lo ves lo que se viene? ¿Va a ser una disputa mano a mano, crees, entre él y el Kun, o por ahí se puede dar la posibilidad de que el técnico juegue con los dos? Son muy parecidos. No es como en mi época estaba Batistuta y Crespo, y decían que se chocaban, lo dijo el técnico, ¿no? Lo dijo en Locovielsa. Para mí lo que se chocan son los autos, pero podían jugar para mí juntos, porque Batistuta es más de área y Crespo es más para pivot. Acá el Kun y Lautaro son muy parecidos. Yo como lo conozco a Lautaro, al papá, a la familia, ojalá juegue Lautaro, o que jueguen los dos, lo mejor para el equipo. Pero bueno, contento. Yo digo que, bueno, menos mal que no está San Paoli, porque si no por ahí Lautaro tampoco iba, porque la verdad siempre digo lo mismo, lo fue a ver a él y a Centurión un año, cuando lo fue a ver casi andé a dos goles. Después no fue más, yo siempre digo, para mí... Claro, San Paoli fue a comer, iba al Paco porque la dan de comer, porque no iba a ver fútbol. Estamos complicados para pelearla, te tocó. Estás en la selección, es una renovación, está el 10, pero están las proyecciones como Lautaro y algunos de la vieja guardia. Yo digo que tenemos que sacarnos un poquito de encima, hay que ser más humilde, decir esto es Argentina. Para mí hay que barajar y dar de nuevo. Lo hizo Brasil, porque no vamos a ser nosotros. Brasil se comió 7 con Alemania, borrón y cuenta nueva y hoy es otro Brasil. Y acá pienso lo mismo, acá hay que volver a la fuente, hay que darle más borrilla al fútbol local y bueno, y mechar con alguno afuera, porque más que juegues afuera no quiere decir que son los mejores, porque hoy por hoy para mí jugar en la Argentina es más difícil de jugar en Europa y te lo digo por experiencia. Gracias, otra buena estadía en Bahía y gracias también por venir a Bahía a aportar con un club y el fin benéfico, porque también lo tiene esto. Dale, muchas gracias, un saludo para todos. Y para cerrar, vamos a hablar con un personaje local, que también va a estar jugando, también con pasado en primera, como estas dos glorias del fútbol argentino que hemos hablado, como Casas y el Turco García, y es el caso de Martín Gulairre, ex-river, de Bellavista, de Olimpo, de Cruz, bueno, de muchos clubes. ¿Cómo estás, Bula, tanto tiempo, todavía? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás aportando el granito de arena como muchos que vienen a jugar este partido en una institución de la ciudad que se formó hace poco tiempo? Sí, sí, la verdad que es muy lindo, agradecido por la invitación, por inaugurar una cancha de esta magnitud, la verdad, para un club de barrio como uno salió, es importantísimo para los chicos, para el caudal de criaturas que uno ve que andan en el club y eso realmente es muy lindo. Y qué importante, ¿no?, el hecho de inculcarle a los chicos que los clubes sean chicos grandes, es la referencia para disfrutar, para salir de varias cosas y para apoyarse en la adolescencia, ¿no? Te toca también a vos con la escuelita que tenés y todo lo que pasa en el día a día, ¿no? Sí, sí, realmente en los barrios cada vez está más complicado que los chicos estén en la calle, antes nosotros jugábamos hasta las 11 de la noche en la calle y tus padres también ni sabían dónde estabas y no había peligro, hoy está más complicado, entonces que hayan más lugares así de contención y que tengan lugar y espacios para que los chicos puedan divertirse, desarrollarse, hacer amigos, la verdad que es admirable y un orgullo también para, tiene que ser para nosotros como vallenses. A vos en lo personal, ¿cómo te tiene por estos días, después de lo que fue la experiencia en Tigre? No, no, con el Lobo ya no seguimos más, estuvimos en la experiencia en Tigre, ya el dirigir es otra cosa, no me apasionó en lo que es la dirección técnica, así que estamos ya acá inmersos en la ciudad y viendo a ver si nos podemos meter en el... Fuiste a, porque el Lobo es tu amigo, te llamó, te parecía el proyecto y no te sedujo el hecho de estar en un cuerpo técnico, más allá de la amistad y de lo que te gusta el fútbol. No, no, yo tenía que experimentar, tenía que experimentar a ver cómo lo sentía, qué me pasaba y realmente no lo hice obviamente porque me lo pidió el Lobo, que es mi amigo y cumplí con él, pero después en lo personal no se dio cuenta también él que no era lo que me apasionaba. ¿Más la docencia? A mí me gusta más el tema de la docencia, el tema del fútbol menor, infantil, es lo que más me llama y lo que más me atracción me genera. Bueno, ojalá que te hayamos seguido en alguna de las canchas, más allá del proyecto propio que vos tenés. Sí, sí, es la idea, la idea está con los chicos. La otra vez fuimos a filmar un partido y había una chica que juega muy bien, está en full. Está, bueno, ahora está en Bellavista, nos abrió el tema del fútbol mixto en los clubes, entonces quise ir a probar ahí al club justo donde uno nació, así que doble orgullo. Se debe erizar la piel ahí, ¿no? Terrible, la verdad que es lindo, pero es lindo verla que ella disfruta, más allá del contexto lleno de varones, ni un problema y lo disfruta día a día. Gracias, Gula, de lo mejor. No, por favor, un saludo. Bueno, para cerrar entonces la palabra de Martín Aguirre, Gula Aguirre. Cerrábamos porque hace poco tiempo fuimos a filmar algún encuentro de escuelitas y jugaba la hija de Gula, que la habíamos visto en el informe que hicimos hace un tiempo con él, y la verdad que juega muy bien, más allá de eso no importa cómo juega, pero el dato también está eso, se ha criado una familia futbolera con él. Esto ha sido lo que está haciendo por estos momentos la inauguración, entonces, de la nueva cancha de césped sintético de Mundial Fútbol Club.